La compasión suma nunca resta, yo creo que estarán de acuerdo conmigo y yo, Erika González, los quiero invitar a que todos sumemos y a que seamos testigos de la certificación de Nuevo León como Estado compasivo. El primero en toda la República Mexicana y es muy fácil. Esto es como parte del encuentro del séptimo Encuentro Mundial de Valores. Entren a esta página, seamos testigos. ¿Por qué? Porque un mundo mejor se construye practicando la compasión. Encuentro Mundial de Valores